Con 34 minutos estamos de regreso y está, como todos los jueves, Don Alberto Mayor desde Las Españas. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Estás desde Las Españas, ¿no? Por supuesto. Ah, bien. Podrías haber estado en algún otro país de las Europas invitado a hacer alguna conferencia. Nunca hay que desveñar. Sí, sí, pero no, la verdad es que estoy encerradito con mucho, mucho trabajo. Y además con la complejidad de los días de Semana Santa, que son más o menos extensas las vacaciones escolares. Y las fiestas también. Así que si aparecen niños en estos días aquí, no se extrañen. Enhorabuena, bienvenido sean. A ver, yo no puedo dejar de retomar el tema de la semana pasada sobre Hermosilla y sus audios. El caso Hermosilla, no el caso audios, que amenaza con provocar una, llamémoslo así, reacción en cadena. Si se junta la masa crítica de involucrados. Claro, lo que pasa es que el caso se abrió. Sí, pues ya entró a un espacio político, pero obviamente tal. Recuerdo. Y por tanto, sí. Recuerdo que me dijiste que el caso estaba confinado, que no se había ampliado, que era importantísimo para que tuviera o no un efecto, digámoslo así, más devastador sobre el sistema, que se ampliara. Pero mientras siquiera confinado, hay un problemita entre este y el otro, no iba a causar lo que está causando ahora. Claro, ahora está en una etapa corrosiva. No se ha convertido todavía en estos fenómenos. Hay una etapa en que la crisis entra en aceleración y en cuestión de minutos no se puede parar. No se puede parar, que son los que en la gestión de crisis es el momento más difícil de la gestión de crisis para los que les importa que no haya crisis, digamos. Es el momento más difícil cuando aparecen tres noticias cada minuto y ninguna dice nada nuevo. Pero todos tienen que comunicar algo porque el problema ya tiene energía. Entonces es como lo que tuvo que gestionar Buckingham con Kate Middleton hace un par de semanas atrás, que fue tratar de frenar la oleada de comentarios respecto a la falsedad de las fotos y qué sé yo. Entonces están tratando de... ese esfuerzo está ahora ocurriendo, pero el problema es bien complejo porque a los gobiernos, y esto hay que entenderlo, a los gobiernos no les tiene que gustar ninguna crisis, incluso a sus enemigos. Claro. Los gobiernos tienen que estar bien enamorados del orden. Es bien desagradable cuando tú eres un gobierno que nace en la impugnación, pero así funciona. ¡Qué buena! Entonces tienes que estar enamorado del orden y tienes que evitar que hayan crisis. Y si las hay que estén efectivamente con un recorte suficientemente claro y no se vayan a expandir demasiado. Entonces, lo que está pasando ahora es que pasaron dos cosas que más incluso son importantes en este proceso poshermosilla. Porque lo que sí está claro es que hay un poshermosilla. Ahora sí. Antes no. En la época donde hermosilla era un trago, digamos, era hermosilla sour, daba lo mismo. Pero ahora ya no es un trago. Ya es un punto en el cual se marcó una modificación del escenario. Para mucho un trago amargo. Claro. Y ahora empieza a ser importante entonces cómo sigue el proceso. Bueno, en ese contexto han pasado dos cosas derivadas. Primero, las palabras de Camila Vallejo, que recordemos que generaron un problema con el fiscal. Lo único importante de eso, en realidad, es que Camila Vallejo lo hizo apoyando a la fiscalía, recordemos. Y el fiscal nacional sale reclamando porque no le gusta que hablen en nombre de la fiscalía. Y entonces le hace un juego que está muy bien hecho, porque en el fondo le dice, está metiéndose en un conflicto de poderes. Y la desactiva. La desactiva. Entonces, pero la energía liberada en ese acto, en el acto de envalentonamiento desde el gobierno, de ir por su propio premio político, ese acto de valentía va y se transfiere a el Partido Comunista y al Frente Amplio, a la coalición centrípeta, digamos, central. Y esa coalición sale con la tesis de la calle. Claro. De volver a la calle. Y ahí viene un dilema gigante, gigante para el gobierno, gigante. Porque la lógica de gobernar con gente en la calle movilizándose, no nos olvidemos que la movilización, por definición, es en contra de los gobiernos. O sea, por definición, prácticamente por definición. Salvo una cosa extraña, que por supuesto solo podía ocurrir en Argentina, que fue el kirchnerismo. Que inventó una fórmula de gobernar desde la calle. Claro. Con sacando, levantando las protestas y conduciendo las protestas desde la calle en contra de las oposiciones. Entonces, ese juego en Chile es muy improbable. Es muy improbable. Es muy difícil. Y el costo eventual para el gobierno de movilizaciones callejeras es elevado. Qué mal. Porque hay todo un mundo de gente que sí quiere marchar contra el gobierno desde la izquierda. Un mundo más anarquista, por decirlo así. Y ese mundo puede encontrar caldo de cultivo en la acción de los partidos de gobierno. Y eso se juntan. Entonces, el asunto se enredó por ese lado. Y por otro lado, este elemento corrosivo está llegando a la derecha fuerte. Y está haciendo daño. Evelyn Matei no alcanzó a abrazar tanto a Sebastián Piñera como para que fuera un problema. Pero le puede generar algún nivel de corrosión. Lo único que es claro, y con esto en el fondo uno podría decir, esta es la conclusión, es que si volvemos a preguntarnos, que es una pregunta que valía la pena porque los últimos indicadores de fin de año, qué sé yo, eran que, y principio de año, eran como que quizás el malestar social estaba un poquito empezando su retirada. Lo que estamos viendo hoy día es profundización del malestar social y significa que ahí está, sin problema, viviendo y creciendo, engordando como un bebé sanito. A ver, yo tengo la sensación de que esta etapa corrosiva está disolviendo máscaras. Máscaras muy bien puestas. O si lo vamos a poner en tu lenguaje, Alberto, está mostrando las costuras del disfraz por todos lados. A ver, Hermosilla Chadwick. Socios. Hasta que se conoció los audios de Hermosilla, pero hasta entonces, socios a partir de entonces se dividieron en cotecho. Digo, trabajan en el mismo lugar, pero no son socios. Alguien decía, irónicamente, pasaron del colecho al cotecho. Y Chadwick, primer ministro, o sea, ministro del interior, que en Chile es el primer ministro porque es el que queda de jefe cuando el jefe no está. Ministro del interior del presidente que, además, dato no menor, es su primo. Mientras, esta triada, o mejor dicho, los dos, Chadwick y Hermosilla, le pasaban información, por ejemplo, del caso Dominga, que es un caso donde el presidente debía decidir con una firma sobre áreas reservadas si se le pagaba mano o plata a su amigo con el que estaba haciendo negocios en un proyecto súper cuestionado. Ahora, la ministra Camila Vallejo, yo escuché la declaración, la leí y está lleno de condicionales. Habría, posible, existiría. No, si no había ninguna cosa grave. No había ninguna acusación. Había, lo que había reflejado era la tesis de todos los que hemos leído esa información. Aquí hay una colusión, una colusión de gente que usa cuello y corbata para hacer cosas que no son legales. Eso lo dijo el propio Hermosilla cuando era Hermosilla Sauer. Ahora bien, el problema es que el fiscal Valencia se lo toma como medio a mal y sale a decir algo que es bastante poco defendible, porque fue el mismo fiscal Valencia que dijo que estos casos de este tipo tenían que analizarse como en su conjunto y no como hechos aislados. Eso lo saben todos los fiscales de este país. De hecho, me lo dijo un fiscal. Que había una incongruencia entre la instrucción que había del fiscal nacional a sus subordinados y la actitud que estaba tomando en ese caso diciendo bueno, tráigame los antecedentes, cuando en realidad eso le corresponde a la fiscalía. Uno puede discutir que la ministra Vallejo se meta al baile, pero no puede discutir que lo que dijo no lo inventó de la nada. Digamos, algo que mucha gente percibe casi como una verdad revelada. Y por último, el problema es que hay una foto del ministro Chadwick cenando con el J. Valencia. Entonces, ese poder corrosivo me parece a mí que está disolviendo las bases fundamentales de la legitimidad de las instituciones. Aquí tienes empresarios, políticos, presidente de la República, fiscalía nacional, todos con precisamente este ácido sulfúrico debajo de la piedra en la que están parados. Claro, lo que pasa, a ver, el único error que fue evidentemente un error completamente inesperado y además que Ángel Valencia fue muy inteligente en encontrarle la hebra a ese error, el único error que tenía que ver a Vallejo fue mencionar a la fiscalía. Porque al mencionar a la fiscalía habló de otro poder del Estado. Pero no hay más que eso. Todo lo demás que hizo en términos legales está perfecto porque nunca hizo alusión a un delito en concreto, nunca acusó a nadie, o sea, todo era condicional, efectivamente, entonces no hay problema. Pero después de eso, a ver, aquí lo que importa y parto del inicio de tu comentario porque la gran duda es ¿hasta dónde va a llegar esto? Y esa duda tiene mucho que ver con lo que puede hacer o no hacer el gobierno. Este es un gobierno que, todo gobierno, llega a reordenar. Reordenar se puede hacer de dos maneras, con cosas nuevas o con las cosas antiguas. Lo que se le va a criticar a este gobierno es si reordena con las cosas antiguas es que reordenó con las cosas antiguas cuando tenía que hacerlo con las cosas nuevas. Pero hay un pecado peor que reordenar con las cosas antiguas, que es no reordenar. Ya, perfecto, entiendo. Entonces, el gobierno tiene una obligación que es lograr ser el gobierno transicional de la crisis. El momento en que la crisis empieza su camino a lo que llamamos el momento de la modificación de la tendencia de la curva. O, para decirlo en términos de la época COVID, el momento en que se aplana la variable. O sea, el gobierno viene de un ciclo en el cual el sistema político cae, 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 o el malestar sube, 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 y frente a eso el gobierno lo que tiene que lograr es aplanar la curva. Que no siga subiendo, que no siga bajando. Si eso entrega, ya lo hizo. Ya hizo algo. Ya, entiendo. Porque Piñera lo hizo crecer en malestar, porque Bachelet le hizo crecer el malestar, porque Piñera I inauguró el malestar. Entonces, si hace eso, ya hizo una pega. Sí, sí. Y si esa es toda la pega, no es mucho para efectos de afuera del sistema político, pero el efecto del sistema político es como para que le digan, mira, te vamos a dar un premio interno del sistema político porque vale la pena lo que hiciste. Ya, ya. Nos entregaste una cosa más gobernable. Pero el escenario, así como se está viendo, es un escenario con mayor... Esto se mide por destrucción de jugadores, ¿no? Ya. Cuando uno tiene un problema grave en política, tiene que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, cuando tiene un problema más grave, tiene que ir a la Biblia y buscar una palabra griega que se dice hecatombe. O sea, tenés que entregar a 100. Claro, heca es de 100. Ya lo entregáis a uno. Entregáis a 100. Y esa... Cuando eso empieza a pasar, cuando tú miras el listado de los que han ido cayendo en este proceso, los Longueira, los Novoa por la derecha, con muchos retornos, pero finalmente un Ricardo Lago, un Eduardo Frey, que es un actor irrelevante, más conmético, no tiene peso político. Entonces, todos los que cayeron feo, o cayeron, pero no cayeron tan feo, pero están tan fuera. Los políticos que están fuera, cayeron, porque no existe político que está afuera. Buenísimo. Entonces, claro, no existe el retirado. O sea, eso no existe. La gente que se retira, hay gente que se retira. Claro. Pero es muy rara. Es muy rara. E incluso los retirados así, consistentes, que nunca volvieron. Jarpa, por ejemplo. Claro, estaba pensando precisamente en él. Jarpa se retiró. Pero hay que decir también que se retiró probablemente por no razones contingentes, no por una crisis contingente, sino porque entendía que su carrera política probablemente estaba irremediablemente dañada con su historia. Perdón. Y tenía la inteligencia para saberlo, cosa que en el sistema político la inteligencia para saber esas cosas es poco frecuente. Ya, ya, ya. O las ganas te comen, en fin. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento en el cual hay una posibilidad de que esto efectivamente sea muy destructivo de liderazgo, haga caer más gente o haga tropezar a mucha gente y que en ese contexto, entonces, para el gobierno igual puede ser una situación difícil. Yo creo que estamos habitando muchas contradicciones y no va a estar nada fácil la gestión de esta crisis y va a ser perfecto de esa película que los chilenos ven para Chile. El libretista ha logrado llegar a un nuevo punto de inflexión donde la crisis vuelve a surgir. Gracias por ver el video.